Si alguna vez creíste que conocías por completo la dualidad de Géminis mientras estuviste a su lado, lamento decirte que sus misterios se intensifican cuando se convierten en tu ex. Es en estos momentos cuando te das cuenta de su comportamiento, es desconcertante. Un día Géminis puede estar deseando tenerlo todo de nuevo contigo, mostrándote un amor y una pasión indescriptible, pero al día siguiente inexplicablemente se arrepiente y se aleja, dejándote preguntándote qué ha sucedido. Esta incertidumbre la que hace que lidiar con un ex Géminis sea un verdadero desafío emocional. Es posible que aunque te adore, pero también le invade el miedo de cometer errores y de lastimarte nuevamente. Por eso su comportamiento puede ser tan contradictorio y confuso. A veces quiere volver a tu vida y otras veces te aleja pensando que es lo mejor para ambos. Este ex Géminis aparece repentinamente en tu vida después de un largo periodo de silencio, llenando tu corazón de emociones encontradas, pero al mismo tiempo también puede desaparecer sin previo aviso, dejándote un vacío en tu corazón y preguntas sin respuesta. Lo que necesita Géminis, tanto como expareja como en su vida en general, es encontrar un punto de equilibrio emocional, necesitar perrizar sus emociones y tomar decisiones claras y conscientes. Es un proceso complicado y único para cada individuo, pero es esencial para su propio crecimiento y bienestar. Así que si estás lidiando con un ex Géminis, te invito a tener paciencia y comprensión. No temas preguntar y comunicarte con sinceridad, pero también recuerda cuidar de ti mismo y establecer tu propio límite. El viaje con un ex Géminis turbulento, pero también te ayudará a crecer.